Aleluya, y incluso ellos van en abril para hacer un viaje misionero en Santo Domingo para Santiago, vive Dios, aleluya, y yo digo hermano que esto es una fiesta pentecostal, esta fiesta pentecostal que está aquí es grande hermano, yo me he gozado hermano, yo he sentido la presencia de Dios, yo quiero también recibir mi palabra, vive Dios, yo quiero mi palabra, yo era un adicto hermano, vivía en esas calles de heroína, dormía en esos carros viejos abandonados, vive Dios, aleluya, sin rumbo, vive Dios, aleluya, mi hermano, yo tengo todas las venas marcadas, pero yo gracias a Dios que Dios me guardó mi salud, la misericordia de Dios me guardó mi salud, y no tengo nada, gracias a Dios, a la misericordia, hermano, vive Dios, hoy, vive Dios, tengo mi apartamento, vive Dios, vive Dios, aleluya, andaba en unos carritos de compra, pero hermano, hoy tengo mi F-150, una guaguita picostro, Dios te prospera espiritual, y el menú viene completo, pero tienes que primero empezar lo espiritual, lo espiritual, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras, vive Dios, aleluya, y yo le he aprendido a amar a ellos, miren, yo los tengo a ellos quemados, donde quiera que voy, los menciono, menciono el testimonio de ella, que mi pastor me dijo que cuando viene Santo Domingo, quiere oírla, vive Dios, que invitarla a la iglesia, vive Dios, aleluya, vive Dios, yo los tengo a ellos quemados, los venían en el carro, donde quiera los quemo, hermano, yo creo que el pastor me va a meter disciplina a mí, porque es que los tengo quemados donde quiera, digo hermano, porque estos siervos se pasan donde quiera, en las calles, hermano, se pasan, siempre yo los veo dando cultos, en las calles, vive Dios, aleluya, en Nicaragua, en Santo Domingo, vive Dios, aleluya, y mira que linda está la iglesia, mira que hermosa, vive Dios, aleluya, porque vive Dios, donde hay una casa, que está sobre la roca, no se cae, vive Dios, una casa que está fundada, sobre raíces, no se cae, esa casa permanece, aunque vengan los vientos, vive Dios, aleluya, pero la casa no se cae, porque está Cristo, el poderoso gigante, y este coro, vive Dios, las vestidas de Jehová, mi tío que está aquí, hermano, yo sé que él no va a contarle el testimonio, hermano, a él le encantaría, hermano, porque él estuvo intensivo, dos veces por el coronavirus, hermano, el doctor lo mandó ya a morir, pero ahí Dios se glorificó, porque la palabra la tiene Dios, la palabra, y el mismo el pastor vive Dios, aleluya, y este coro lo melodió él, es de él, vive Dios el autor de este coro, hermano, y voy a cantar dos alabanzas, hermano, de mi segunda producción, y yo lo voy a cantar rapidito, cantarla rápido, porque el tiempo avanza, pero lo quiero decir, cómo nació una alabanza de ella, vive Dios, aleluya, y este, si me quieren acompañarlo, cantamos entre todos, vive Dios, las vestiduras de Jehová, vive Dios, aleluya, aplaudimos, hermano, que hay un, aquí hay fiesta pentecostal, Las vestiduras de Jehová vienen del cielo, y con ellas que vamos a pelear, Cinco piedras que David cogió del suelo, con una piedra lo pudo derrotar, Mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra, mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra, Que con la espada lo vamos a degollar, que con la espada lo vamos a degollar, Las vestiduras de Jehová vienen del cielo, y con ellas que vamos a pelear, Las vestiduras de Jehová vienen del cielo, y con ellas que vamos a pelear, Cinco piedras que David cogió del suelo, con una piedra lo pudo derrotar, Cinco piedras que David cogió del suelo, con una piedra, hermano, lo pudo derrotar, Mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra, Que con la espada lo vamos a degollar, que con la espada lo vamos a degollar, Mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra, Mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra, que con la espada lo vamos a degollar, Que con la espada lo vamos a degollar, es con la espada de Jehová, con la espada, Es con la espada de Jehová, con tu adoración, con tu alabanza, Vive Dios, aleluya, con esa espada, con la palabra de Dios, vive Dios, aleluya, Vive Dios, mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra, mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra. Es con la espada de Jehová, es con la espada de Jehová, es con la espada lo vamos a degollar. ¿Con qué? Es con la espada de Jehová, es con la espada de Jehová, es con la espada lo vamos a degollar. Es con la espada de Jehová, es con la espada lo vamos a degollar. Mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra, mueve que mueve la onda, zumba que zumba la piedra. Mueve que mueve la alabanza y zumba gloria a Dios, aleluya. Y mueve que mueve la adoración, hermano. Vive Dios, aleluya. Recordando donde Dios nos sacó, recordando lo que Dios hizo con nosotros. Vive Dios, aleluya. Recordando lo que Dios hizo con nosotros. Y yo digo, mire, hermano, gloria a Dios, cinco piedras. Una sola necesitó para destruir el gigante. Y yo pienso que las otras cuatro es la del hombre. Que si no puedo con una, le voy a meter con la otra. Y si no puedo con la otra, le voy a tirar con la otra. Pero una de estas cuatro piedras lo va a derrumbar. Pero como es la de Dios, con una sola, tumbó al gigante. Vive Dios, aleluya. Y esta alabanza, rapidito. Que el tiempo yo sé que avanza. Vive Dios. Cuando empezó el coronavirus. Amén, vive Dios. Cuando empezó el coronavirus. Vive Dios. Yo empecé a ponerle estalla a las ventanas. Yo no sé si estaba por allí, pero yo empecé a ponerle estalla a las puertas. Le puse, pues ¿por qué le pongo estalla a los tenis? Y empecé por ahí para abajo, hermano. Me estaba asfixiando yo mismo. No podía ni respirar, pero no era por el corona. Era que me estaba, yo mismo me estaba sellando. Y de momento, había unas palabras que me dijo, a Dios, pero tú no predicas de valentía. A Dios, pero tú no estás predicando. Que mira que te mando, que te fuertes y seas valiente. Y esas palabras, yo decía, mira, yo reprendo al diablo. Yo me tiré de rodillas, hermano. Vive Dios. Y yo digo, que pase lo que pase. Vive Dios, aleluya. Empecé a alabar a Dios. Empecé a glorificar a Dios, hermano. Porque el enemigo trató, trató, hermano. Muchos se apartaron. Mano, vive Dios, aleluya, que predicaban. Vive Dios de valor. Predicaban de valentía y hoy no están. Vive Dios, aleluya. Yo reprendí al diablo. Porque cuando yo me metí a droga, yo no tenía miedo a nada. Yo me metí a veneno por las venas. Y no me importaba morir. Vive Dios. En muchos peligros. Vive Dios. Y por eso nació el primer amor. Ese primer amor. Que ya Dios me la dio. Que va a venir la segunda producción. Ya se mandaron a buscar los CD, pastor, ya pronto. Y ese primer amor. Volver a ese primer amor. Vive Dios, aleluya. Mi alma, Dios. Vive Dios. Necesito que me ayudes, mi Señor. Que yo pueda comenzar de nuevo. Que vuelva a conquistar ese primer amor. Que yo tanto anhelo para mí. Me recuerdo las experiencias que pasaba. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia, la tormenta. Nada me importaba de llegar al templo y conquistar ese primer amor. Señor. Que yo anhelo para mí. Que yo pueda sentir las caricias otra vez, Señor. Cuando tu Espíritu Santo sanaba mi dolor. No me importaba las pruebas de mi abuelo. Era el primer amor. Que yo pueda sentir el deseo que tú.